Uno de los principales proyectos del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas es que el Hospital de Especialidades Médicas cuente con 42 especialidades. Por ello, el director de hospitales de la Secretaría de Salud, Ramón Martínez Olivares, anunció que un total de 200 médicos se especializarán en la Ciudad de México, 75 cursarán la maestría en salud pública, 15 en gestión de la calidad y 10 en ciencias. No permitir tener el suficiente personal para poder atender, así como tú dices, no sólo tener las 42 especialidades que aspiramos en el Hospital General de Especialidades que tiene 220 camas sensables, sino como los demás municipios a través de algunas estrategias que vamos a implementar con el gobierno del Estado para poder nosotros contar con médicos especialistas, con lo menos de las cuatro especialidades básicas en todos los demás hospitales del Estado. ¡Gracias!